Conmigo te salimos de rosas, no llegamos antes de dar tu acera Yo sé que hoy parece mamá, pero en el fondo tú me conoces De mi cama no voy a dormir, un viajero es pa' que te salí Donde sea la que vamos a seguir Yo sé que hoy parece mamá, pero en el fondo tú me conoces Yo sé que hoy parece mamá, pero en el fondo tú me conoces Yo sé que hoy parece mamá, pero en el fondo tú me conoces Que cuando vamos a que mi herida me tengo, no sabes No me importa que no me importa lo que yo hago Ahora cuida de tu cosa, si no sabes Y te lo bajé, dice Esta noche tarde, para salir y no le ve Uno en casa, la muda en la plaza Si vamos a vivir, uno con mi otro pa' Si vamos a vivir, uno con mi herida Ya no se enamora, ella sabe Que cuando vamos a que mi herida me tengo, no te lo bajé Esta noche no termina, de Miami, Argentina Ya no se enamora, ella sabe Cuando vamos a que mi herida me tengo, no te lo bajé Dame una buena apesina En Miami, Argentina Esta noche, para vivir, para salir y no volver Uno en casa, la muda en la plaza Si vamos a vivir, uno con mi otro pa' Que cuando vamos a que mi herida me tengo, no te lo bajé Fuerte de aplauso, fuerte, más fuerte todavía, más fuerte Yo le pongo hasta el pie para aplaudir a estas pequeñitas Que realmente nos han maravillado con esta lindísima correa Fuerte de aplauso, aquí están exhibiendo sus amigos Mis espiritas, mis espiritas, fuerte el aplauso Que bonita imagen Por supuesto pasamos para las pocos Saludos a los niños Ahí está Agradecemos a las soberanas locales A la reina, mi reina, primera princesa y embajadora Que han llevado a cabo esta coronación Junto al equipo de la Fiesta Provincial del Río Renovamos el aplauso Las mis espiritas, mis espiritas Tienen el aplauso, vamos Adiós Aplausos 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 Aplausos